Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡Pero para montarlo aquí! ¡Pero para montarlo aquí! ¡Pero para montarlo aquí! Sí, papacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas piden, ay bendito, para que mi sello se quede contigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fimo en las paredes de tu laberinto Y hacia de tu cuerpo tu manuscrito Fimo en las paredes de tu laberinto Fimo en las paredes de tu laberinto